Y como les decíamos, estamos a poco de un 1 de agosto más. Una fecha en la que se recuerda nuevamente una tragedia en la cual murieron más de 300 personas en Asunción. Estamos hablando del incendio del supermercado Coabolaños. 350 personas perdieron la vida. Sus familiares hasta hoy exigen justicia. A todos los paraguayos les invito a recordar a los mártires. Como está el niño Ophelia Noemí, está en su caja. Así quedó defendiendo el dinero de esos malditos empresarios de esa época. Este es el clamor de Rubén Rojas, que a casi 19 años de la tragedia del CUA, no encuentra consuelo a la pérdida de su sobrina. Lamentó que la justicia paraguaya no responda y mencionó el caso del fiscal Marcelo Pecci, que rápidamente logró resultados favorables en Colombia. ¿Dónde está la justicia pronta y barata? ¿Dónde está? La justicia es igual para todos. Eso es triste lo que está pasando. ¿Por qué no ve los ejemplos de la justicia colombiana en 60 días? Ese fiscal valiente que su muerte salió acá. La justicia colombiana ha condenado colombiano, venezolano. ¿Y cómo terminó la causa? Terminó, hermano. Y eso es triste porque nuestra justicia no hay. Eso es lo que queremos, una justicia libre e independiente para todos los paraguayos. Los parientes de los fallecidos piden que la justicia reconsidere el caso de Coabolaños a fin de acceder a una indemnización justa, la cual se arrastra desde el año 2011. Las víctimas seguimos todavía padeciendo y queriendo ver la posibilidad de que nos alcance algo de la plata embargada en el Banco de Pumentos a nombre de la causa de Coabolaños. Somos 605 demandantes en lo civil, de los cuales 560 prácticamente carrucaron ya sus expedientes. Y supuestamente ya no tenemos hecho nada. Pero nosotros esperamos que la jueza que atiende la causa de Coabolaños tenga una reconsideración o haga una reconsideración hacia nosotros y que nos alcance algo de esa plata que está todavía embargada en el Banco de Pumentos a nombre de las cuentas bancarias y a causa de Coabolaños. Jorge Alfonso, que perdió a su hijo a los 17 años en el incendio del supermercado, indicó que habrían unos 16 mil millones de guaraníes de la causa de Coabolaños que deberían utilizarse en indemnizaciones. Los parientes de víctimas de Coabolaños realizarán una manifestación en el memorial el próximo 1 de agosto. Gracias.